¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero pedirte, ya no tomes por favor Que sea la última botella, yo te voy a acompañar Pero en el último trago, tú la tienes que olvidar Es de noche la primera vez cuando yo me vi Y desde entonces mi alma enamoraba de por ti ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es donde siguen bailando Esto es La gran bandocalla Hay que seguir bailando, hay que seguir gozando Hay que seguir visitando con nosotros La gente bonita Y aquí De Santa María Primo Para la familia López Echa de compa ¡Sino! ¡Sabor! ¡Sino! 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 Consuelos de mi país Hermano Consuelos de mi país Hermano ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumba no caña! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cumba no caña! ¡Y echa del Sonana! ¡Y echa de Villacorona! ¡Y há może perfekt esta cueca compa! ¡Eso! ¡Ven a lebe ir a lebe irle! ¡Jajaja! ¡Hero más! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! y cuando resuelve 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 De pronto, ven, cerca de mí, yo vi a tu mulher caminando su vida Y yo grité, ay, la mulher se brava Y yo grité, ay, la mulher se brava La gente se lo lleva en tu vida, nunca me ponen los asustados Me sale a gritar, oye, José, oye, José ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! ¡Sue! ¡Mizo! La negra, tete, la negra, tete, ay, digo a su negro, la negra, tete, la negra, tete, ay, digo a su negro, grítame, regáñame, no es de hablar, tengo que, soy capaz de aguantar, pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, please, por favor, pero, pero, no me dejes, pero, pero, no me dejes, por favor, please, por favor. ¡Bueno más! ¡Suscríbete al canal!